It's all your secrets, if you really look at yourself, you will be speechless. Ha! These nuts! Joder, aquí no era. Sabes, me gusta más el color blanco. Sabes, me gusta más el color blanco. Ya, 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 ya. Sabes, me gusta más, ya, 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 ya. Sabes, me gusta más el color blanco. Sabes, me gusta más el color blanco. La helada sobre los tecnicios. Me arriesgo o no me arriesgo, a la tercera moneda. Me arriesgo o no me arriesgo o no me arriesgo. Muy buen nivel, campeón.